Música 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 Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, su nombre es Jesús Él te ayudará a vencer, te ayudará a triunfar, su nombre es Jesús Vuelve más que el viento, su gloria más que el mar Nunca te pida su amor, en él puedo yo confiar Vuelve más que el viento, su gloria más que el mar Nunca te pida su amor, en él puedo yo confiar Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, su nombre es Jesús Él te ayudará a vencer, te ayudará a triunfar, su nombre es Jesús Vuelve más que el viento, su gloria más que el mar Nunca te pida su amor, en él puedo yo confiar Vuelve más que el viento, su gloria más que el mar Aleluya, amable, mi amor de poder, su gloria más que el mar En él puedo yo confiar Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor, te pido que rompa las cadenas Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor, te pido que rompa las cadenas Y que la fuerza del cielo sea abierta, y de virtud mi alma se aleja Y que la fuerza del cielo sea abierta, y de virtud mi alma se aleja Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor, ahora mismo Señor, te pido que rompa las cadenas Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor, te pido que rompa las cadenas Y que la fuerza del cielo sea abierta, y de virtud mi alma se aleja Y que la fuerza del cielo sea abierta, y de virtud mi alma se aleja Esa alegría que yo siento en mi ser, es el poder de Dios, es el poder de Dios Es el poder de Dios, es el poder de Dios Poder, poder, vente cruzar, que llenara mi alma con el fuego celestial Poder, poder, vente cruzar, que llenara mi alma con el fuego celestial Poder, poder, vente cruzar, que llenara mi alma con el fuego celestial Poder, poder, vente cruzar, que llenara mi alma con el fuego celestial Y el fuego cae, 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 los mares salen, salen, y los creyentes alaban al Señor Y el fuego cae, 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 los mares salen, salen, y los creyentes alaban al Señor Los cielos cuentan sus maravillas, los montes huirán a su presencia Los mares se congelan a su voz, y a su presencia los demonios tiemblan Sublime es el Dios de Israel, y grande es su misericordia No hay en los cielos quien se compara a Él, ni mucho menos aquí en esta tierra Porque los dioses de los hombres son de tierra Porque los dioses de los hombres son de barrio Y para todos tienen que cargarlos Porque los dioses de los hombres son de árbol Porque los dioses de los hombres son de tierra Porque los dioses de los hombres son de barrio Y para todos tienen que cargar los cielos Los cielos cuentan sus maravillas, los montes huirán a su presencia Los mares se congelan a su voz, y a su presencia los demonios tiemblan Sublime es el Dios de Israel, y grande es su misericordia No hay en los cielos quien se compara a Él, ni mucho menos aquí en esta tierra Porque los dioses de los hombres son de barrio Porque los dioses de los hombres son de tierra Porque los dioses de los hombres son de barrio Y para todos tienen que cargarlos Porque los dioses de los hombres son de barrio Porque los dioses de los hombres son de tierra Porque los dioses de los hombres son de barrio Y para todos tienen que cargarlos No hay en los cielos No hay en los céu Que la mucha juve No hay en los subjejes No hay en los cielos